Y bueno, la polémica, a ver, Kari, ¿qué estarías dispuesta a hacer? Fíjate nada más, para tener millones de likes en tus redes sociales. Era lo que mencionaba en un inicio, amigo, la verdad es que ya los influencers, las figuras públicas de plataformas digitales, hacen hasta lo que no, por ser vistos, por ser famosos, por viralizarse de alguna manera. Y bueno, tal es el caso de este youtuber que no me dio las consecuencias, además fue y se extrayó con su avioneta. Bueno, pues ahora sí que estaba haciendo una transmisión y capturando cada minuto y segundo en donde, bueno, este youtuber iba en una avioneta, pero oh sorpresa, de pronto se coloca, por supuesto, su paracaídas y decide saltar de esta misma. Al hacerlo, por supuesto que la avioneta contenía, bueno, pues, una cámara instalada perfectamente para seguir capturando todo este momento. Él desabrochó su cinturón de seguridad y, bueno, pues, decide saltar todo esto con la intención y la finalidad de capturar este momento de cómo una avioneta se estrella. Ahora, oh sorpresa, sí, seguramente esto, bueno, pues, está viralizándose y está cumpliendo su cometido, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, al final del día estamos hablando de él y todo el mundo lo está, pues, presenciando. Pero, oh sorpresa, ahí no para la cosa. O sea, ahora sí que la travesura le puede costar 20 años de cárcel. Sí. 20 años de cárcel porque esto, por supuesto, es atentar contra la vida humana que está en tierra. Completamente, amigo, imagínate esa avioneta, no sabemos cuál va a ser o en dónde va a ser su caída, cuáles puedan ser las personas o afectaciones que se puede causar. O sea, definitivamente no, no, no está midiendo para nada las consecuencias y me parece reprobable que existan personas que sigan este tipo de sujetos. Definitivamente tiene que tener un castigo. Híjole. Lo tiene que tener, sí o sí, oigan, esto no. ¿Qué pensó el muchacho? Ay, sí, las vistas me van a dar para completarme otro o qué. Pues quizá y es probablemente, pero oye, a ver, estrellar la avioneta, no, hombre, que mejor hubiéramos hecho un simulacro y que me la regalara. Yo le ayudaba a hacer avioncitos y los aventaba y le capturaba y le grababa así en la pantalla verde todo lo que quisiera, pero que me diera la avioneta, corazón. Yo quiero una avioneta pues para ir de pronto a Monclova. Fíjate, incendios. Aterrizarla en el pape. Se pueden provocar incendios en las montañas. No, no, mil cosas que pueden suceder definitivamente que irresponsable. ¿Qué edad tendrá este niño? Oye, ¿sabes algo? No, la edad, fíjate que puede ser ya como muy, este, muy relativa. Total. Porque no es sinónimo de madurez, ¿verdad? Pero, oiga, ¿para qué la estrella? No, hombre, yo anduviera en esa avioneta ahorita ya tomando mis clases de vuelo y poniendo en Facebook, oigan, voy para Monclova, a 150 lugar, ¿quién jala para allá? Y órale, vámonos. Le inyectamos turbosina y agarramos rancho. O si alguien me dice, no, pues este Miami, vámonos hasta Miami. Oye, que déjame. Y de pisa te llevo. Claro, amigo. Oye, que es demasiado costoso el traslado. O sea, de verdad estamos hablando de cantidades bastante fuertes. Este lujo, pues solamente gente de dinero, ¿no? O sea, realmente, ¿de cuánto estamos hablando que gane este muchacho? ¿Para qué se pueda dar esos lujos? Es que ya estoy pensando tantas cosas. Mire, yo con esa avioneta te hubiera hecho también un negocio, le hubiera jugado al emprendedor. No, hombre, pues me llevo paquetería. Lo que usted guste, lo que no quiera o lo que no desee que viaje con usted, yo me lo llevo. Que si la suegra, que si su peor es nada. Yo me encargaba hacer ahora sí que un negociazo con esa avioneta, pero pues bueno, ahora sí que quedó hecha añicos. Ni modo, hombre. Añicos. Pero bueno, pues ahora sí que ahí está. Hay quienes pueden derrochar dinero. Ya viene fin de semana, ¿eh? No lo derroche, ahorre o invierta. Porque los expertos dicen, ojo, que es mejor, en lugar de tener tu dinero en el banco, que dices, ah, bueno, pues ahí está guardadito y segurito. Ay, los bancos en ese momento me van a odiar, ¿no? Pero yo estoy a favor de que la gente tenga más dinero. Money, money, cash, cash. Sí. En lugar de tenerlo ahorradito, inviértalo. Porque si usted tiene mil pesos, esos mil pesos si los invierte se convierten en dos mil. Y así sucesivamente. Claro. Entonces, ahí está, invertir es lo de hoy. Si el banco jinetea tu dinero, pues mejor jinetealo tú, ¿no? Claro. Y lo incrementas, qué maravilla. Oye, que por cierto, un saludo a todas mis nenis hermosas, ¿dónde están? Hoy es viernes de qué, viernes de venta, hoy es viernes de descuento, viernes de dos por uno y por supuesto, viernes de ir a cobrarle a la comadre que se quedó ahí anotadita en el cartoncito. Órale, de una vez, a esas mujeres que deben de hacer lo suyo, ¿verdad? Órale. Órale, toma chocolate, paga lo que debes. Oye, sí, no sean ingratos o ingratas, aquellas personas que van a la tiendita de la esquina a sacar fiado, paguen, oigan, paguen. Pues si de eso viven los dueños de las tienditas, ¿verdad? Como para que luego, en un mes te pago. No, ¿qué es eso? No, repórtese, repórtese. Oye, ¿qué me dicen? ¿Saludo a quién, Yona? Ándale muy bien a sus comadres. A las de arriba. ¡Dios santo, hombre! Saludos. Saludos a todos, ¿no? Desde el Daguardia, que nos recibe con una bella sonrisa, que en la noche tuvimos oportunidad de conocer a Traguardia. ¿Verdad? Exactamente. Este, a nuestro personal de limpieza, un saludo muy especial. A producción también, a los de máster. A los chicos de octavo semestre, ya están grabando. No, hombre, son bien mitoteros, canijos. A los chicos de octavo semestre, que ahorita los voy a poner a jalar de la carrera de comunicación, que están detrás de cámaras, y aquí con nosotros, de una universidad aquí muy cerca de Televisa, ¿verdad? Claro. Que están, mire, haciendo su trabajo. ¿Cómo se llama su maestra, chicos, chicas? Marta. Marta, ella se llamaba Marta. ¿Marta qué? Marta Lorena Montoya. Montoya. Aquí están sus alumnos, mire, tomando notas, haciendo observación, sentados, no trajeron el almuerzo, no trajeron... Yo no veo los tacos de chorizo. Vienen en ayunas, vienen en ayunas los muchachos. O sea, ¿qué onda, chicos? No, hombre. Con taquitos la próxima semana, por favor, ¿eh? No, es que ya están en la vida adulta y entenderán que ya es complicado salir desayunadito porque pues uno se tiene que preparar para ir a la escuela, ir al próximo trabajo, estoy segura que les va a ir muy bien, de verdad que sí. Exactamente. Se les ve la pasión, eso está bonito. Exactamente. Oiga, pues vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial, pero les recuerdo el teléfono 844-44-84198. ¿De qué quieres saber el día de hoy? A ver, que si va a recibir un aumento, que si le va a regalar el viaje a la persona que usted ama, que si le van a decir que sí. ¿Qué sí qué, Cari? ¿Qué quieres saber el día de hoy? Ay, yo quiero ver cómo me va a ir en la salud, a mí y a mi familia. Muy importante, porque sin la salud, pues uno no hace nada, esa es la prioridad. Bueno, vaya mandando sus mensajes y en la noche le vamos a dar salud a mi querida Cari, como de que no, ¿verdad? Ay, ojalá. Vámonos a una pausa comercial y continuamos, esto es... ¡Un Saltillo!